Si como la yerba buena Que me toquen la azucena Para que siga viviendo Y azucena eres hermosa Y azucena eres hermosa Que con tu vida eres chiste Y no evita igual que cosa Hasta la tierra que pinta Hasta la tierra que pinta Te das aroma de rosa No más una vez la vi No más una vez la vi Ya no la vuelto a mirar Y por eso digo sí Me necesito cantar Algo que no es para ti Mejor déjalo pasar Y las borras para este bloque hidalguense